Música 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 ¡Gigi! 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 ¡Gi! ¡Gigi! ¡Vale, Lucas! ¡Entonces a bailar! ¡Entonces a bailar! ¡Entonces a bailar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fui yo? El cablo ¿Y ahora que van a dar por chivar mi piel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo ves Ya lo sé Y que tengo al diablo para comerlo Todas las noches me confundo El intento es contento Por eso siempre lucho y fe ¿Qué Dios quiere que nos da igual? Ahora son de nadie, metemos un total No hay relativo, se reviene el mal No hay que recuperar el segundo fiscal ¿Qué Dios quiere que nos da igual? Ahora son de nadie, metemos un total No hay relativo, se reviene el mal No hay que recuperar el segundo fiscal